Y no he dejado de pensarte Mami he tratado de olvidarte y la salida no la dio en ninguna parate Ey, ey, mire tu estado y vi tu historia y sé que nada volverá a ser como antes Por más que te engalado no hay comparación Y que tú no estés aquí me daña el corazón Ey, no sé si aguante más la desesperación Con estas ganas que te tengo esta cabrón Ya no sé si quieres que ahí esté a un ladito de ti Si hay otro dándote el amor que un día te di Si todavía tus labios tienen sabor a mí O te olvidaste de todo lo que te hice sentir Y no sé si aquel collar que te di Lo tenga solo y ha perdido como yo a ti Mis labios todavía tienen el sabor a ti Y no me olvido de todo lo que me hiciste sentir Y no he podido dejar de mirar la foto que te tomé frente al mar Y juntamos nuestros labios Inolvidable hicimos Mazatlán Y no sé si llamarte Ey, o de plano olvidarte Te mandé un beso por telepatía No sé si lo cachaste Si fue así solo espera que voy de camino Que quiero contarte todo lo que me imagino Tu veinticuatro de diciembre yo abajo del pino Y el treinta y uno plin que hagan las copas de vino Darte un abrazo y un beso Y al despedir no digas mañana regreso Pero el único perdo de eso es que Ya no sé si quieres que ahí Este a un ladito de ti Si hay otro dándote el amor que un día te di Si todavía tus labios tienen sabor a mí O te olvidaste de todo lo que te hice sentir Y no sé si aquel collar que te di Lo tenga solo y ha perdido como yo a ti Mis labios todavía tienen el sabor a ti Y no me olvido de todo lo que me hiciste sentir Y no estoy raro, es que estoy triste Mis compas dicen que en otro me convertiste Porque no tomo ni me río de sus chistes Y mi perro pregunta dónde te me fuiste Abro Twitter y te leo Abro TikTok y te veo Nalviéndote con mi canción, la del cuerpo de modelo Tú eres Julieta pero yo no sé si existe un Romeo Que te esté dando eso que yo quisiera y tanto deseo Darte un abrazo y un beso Y al despedir no digas mañana regreso Pero el único perdo de eso es que Ya no sé si quieres que ahí esté a un ladito de ti Si hay otro dándote el amor que un día te di Si todavía tus labios tienen sabor a mí O te olvidaste de todo lo que te hice sentir Y no sé si aquel collar que te di Lo tenga solo y ha perdido como yo a ti Mis labios todavía tienen el sabor a ti Y no me olvido de todo lo que me hiciste sentir Y no me olvido de todo lo que me hiciste sentir Gracias.